Yo sé que dije que no me importaba el dinero, pero esto sí que me interesa. ¿Quién guarda el dinero detrás de las toallas que no manchen? Existen los bancos, ¿sabes? Comba, ¿cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy continuamos con más de Luigi's Mansion. ¿Y qué creen? Pues que este video es oficialmente el primer video que grabamos desde la nueva base Epsiliana. Que bueno, ahorita no se las voy a mostrar. Yo sé que ustedes dirán, Epsilon, muéstrame. No, ahorita no. Permítanme tantito. Ah, por cierto, me acabo de dar cuenta de una cosa importante. Dense cuenta de esto. ¿Se acuerdan que yo siempre hacía el, ma, 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 Mario? Ma, 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 Mario. Pues, ¿qué creen? No necesitaba yo hacerlo porque Luigi lo dice solito. ¡No! Luigi lo dice solito y yo no sabía. Miren. Mario. 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 Yo no sabía. Pero bueno, me acabo de dar cuenta de ese pequeño detalle que si presionas la flecha hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia abajo, pues Luigi se la pasa diciendo Mario como sopengo, mira. Mario. Tenemos botoncito nuevo que vamos a colocar en el elevador. Con este nos faltarían únicamente dos, si no me equivoco. Únicamente dos sería todo lo que nos faltaría. Y ahí está. Tenemos el piso número 13 al que nos vamos a ir directamente ya sin decir nada más. Y bueno, sí les voy a decir una cosa y es lo que siempre les digo, que si este video les gusta, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario aquí en la parte de abajo para que sigamos subiendo más de Luigi's Mansion que ya le queda poquito. Queda nada. Uy. Qué cheto. Uy, qué cheto. ¿Es un... hotel dentro de un hotel? Ah, es el gimnasio, claro. Este es el gimnasio, vean que... Uy. ¿Qué? Ok, si presiono esto, puedo jalar esos lingotes de ahí. Me late, me late chocolate. Cuidado que también hay una gema y aquí la pregunta es, ¿la gema cómo la saco? Bueno, sacamos a Gomiluigi. Gomiluigi se queda aquí. Oh, no, no se... ¡Cla! Soy tan poderoso, mamá. Aquí la pregunta importante es, ¿por qué peso más cuando saco a Gomiluigi? Si técnicamente Gomiluigi está en la mochila, o sea, y yo tengo la mochila puesta. ¿No deberíamos pesar lo mismo si saco a Gomiluigi que si lo tengo en la mochila? ¿Por qué? ¿Por qué cuando sale de la mochila pesa más? Ah, caray. Bueno. En la estación 3 pasan música ideal para ambientar la sala de entrenamiento. Ok. Gracias por el dato. ¿Me puede servir? Vámonos directamente. Yo sé que hay moneditas allá arriba, pero sinceramente no me importan tanto las moneditas ahora mismo. Tengo oro de sobra. Tengo... ¿Está temblando? No, no está temblando. Por un momento vi que se volvió la silla, pero ¿crees por qué? Le metió una patada. Sí, sí, eso debió suceder. Que le metió una patada y por eso salió volando la mendicatilla. Por eso salió volando la mendicatilla. Eso se ve sospechoso. Eh, sí, sospecho, sí, sí. Oh, no me... Yo sé que dije que no me importaba el dinero, pero esto sí que me interesa. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Eh, plantas. Aquí hay un cuarto. Ok, lo vamos a ignorar por ahora. Eh, aquí hay un bebedero con una... No, este no es. Es este. A ver, ¿lo cargamos? ¿Cargamos? No pasa nada. No pasa nada. Están estafando. Yo solamente veo estafas. Veo estafas por todas partes. Y dinero por todas partes. Y un incienso ahí en la parte de arriba que no sepa qué sirve. ¿Quién guarda dinero detrás de las toallas? Que no manche. Existen los bancos, ¿sí saben? A ver, aquí hay otra pesita. Y tal vez, y solo tal vez, si jala esta pesita... Sí. No, 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 no. Soy una cosa, pero tremenda. Se los digo, en serio, eh. A veces, en general, empiezo a sospechar que las pesas... Todo lo que tenga un loguito de una pesa se puede jalar. Lo vamos a comprobar. Acá, ¿qué pasó ahí? Se cayó una flecha. Se cayó una flecha. La flecha me decía que había un cofre secreto. Aquí hay otra cosa. No, no, espérate. Regrésate. De todos modos, no puedo pasar. De todos modos, no podía pasar. Aquí hay otra cosa, mira. Otra cosa secreta. Tenía dinero, pero ya les digo que no me interesa. No me interesa el dinero. Vámonos por la otra puerta. Si esa no es la buena. Y luego necesito una llave. Venga. Ay, ¿qué fue eso? ¿What? ¿What? ¡Oh! Tiene el piso número 14. ¡Ah, caray! Ya me paré. ¡Ya me cayeron! ¡Ya me cayeron! No me cayeron primero este. Sí, primero este. Primero este. Mira, toma. 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 Y muerto. Y muertísimo. ¿Este? ¿Ahora? Uno tiene gafas, ¿eh? Uno tiene gafas contra sol. A esas se las voy a tener que quitar así. ¡Ay, mis ojos! Cállate. Cállate. Respetame. Listo. Chupao. Y la llave. ¡Wow! ¿Quién lo hubiera imaginado? O sea que para poder desbloquear esto, sí o sí tenía que haber entrado a la otra puerta, ¿no? Sí o sí tenía que haber entrado para allá. Y de hecho, si se dan cuenta en el mapa, me dice que tengo que ir ahí a la piscina donde está el hombre Mamey. ¿Dónde está el hombre Mamey? Bueno, no sé si se le puede decir hombre, si ya es un fantasma. Ahí es donde está él. Estoy seguro que algo hace este bebedero, pero no, realmente no hace nada, ¿eh? Ahorita no hace nada. Ya veremos si más adelante me sirve para algo, pero ahorita de momento no me sirve absolutamente para nada. Otro fantasma echándose de sudorante. Bien. Eso significa que los fantasmas también apestan. Y se escondió. Ok. Ahí. En este casillero. Yo lo vi. Yo lo vi. Claro que sí. Y tiene oro, ¿eh? Es de los que sueltan oro. Es de los que sueltan oro. ¡Ah, méndigos! ¡Los chaparritos, no! Los chaparritos. Los méndigos chaparros. Ahí está. ¡Ah! No le di, en serio. Me dio un platanazo y yo no le di a él. Y se escondió en el otro. ¡Mmm! Mira nomás, qué bonito. Mira nomás, qué bonito. Más chaparros. Más chaparros. Eso es. ¿Dónde está ese...? Y me dio un platanazo, ¿eh? Me dio un... Ah, pero ¿cómo se desaparece el méndigo? Y me caigo. ¡Claro! Me tropiezo con los platanos. Recoge los Luigi. ¡Caiz! En este casillero. Vamos a sacarlo. Y van a seguir saliendo más enanos, seguramente. Sí, mira. Ya decía yo que esto no iba a ser tan sencillo. ¡Ah, no! Ahora sí lo agarré. Ahora sí que lo agarré. ¡Ven! ¡No te vayas, men! Toma. Toma. Y ya estás. Y no soltó dinero, ¿eh? Al final ni siquiera soltó dinero. Ya no me faltaba uno. Había un fantasmita por ahí suelto que le estaba haciendo de jamón. Vamos a seguir avanzando por acá. Ahí hay un cuadro de un fantasma. Que no sale. Así que no pasa nada. ¿Escucho un sonido? Escucho un sonido. ¡Oh! Alfombra secreta. Gomi Luigi, haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Gomi, gomi. Gomi, gomi. ¡Me digo gomi! ¿Qué es todo esto? ¿Guantes de béisbol? Si son guantes de béisbol. ¿Qué hacen aquí? Es un gimnasio. ¿Qué tiene que ver el gimnasio con...? ¡Oh! ¡Oh! Ok, salen ratas, pero por montones, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo así. Que Luigi se quede absorbiendo acá. Y mientras, este men, acá las empuja. Funcionó. No puedo creerlo. No creí que funcionaría, ¿eh? Pero al final sí que funcionó. Mira, mira. Todo el oro que salió. ¡Bien! Todos los ratones de los casilleros atrapados. ¡Oye, esto es nuevo! También hay otra cosa. Y es que aquí hay otra ventilación por la que me puedo subir. Y esta me lleva a... Realmente a ningún lugar. Solo es para sacar este dinero. Pues bueno, entonces sigamos avanzando por este lado. Tenemos una puerta. De hecho, va a la piscina. Ojo que todas las puertas que van a la piscina no se pueden abrir, ¿eh? Al menos por ahora. Necesito encontrar la forma de... ¡Ay, coles! Cuidado. Cuidado. Estos sí están... Estos sí están macizos, ¿eh? Cuidado. Estos sí están macizos. ¡Ay! Se descalabró al otro. Se descalabró a su compa. Se descalabró a su compa. Se descalabró a su compa. ¡Ande! 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 No lo puedo golpear. Se escondió bajo tierra el infeliz. ¡Oh, me metió un gancho al hígado! Cuidado. Tengo que hacer que le den. Tengo que hacer que le den. Lánzale uno, mono. Creo que te... Es que tengo que ponerlo ahí. ¡Sopas, ve! Ahora sí que le den. Cuidado. 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 Listo. Tengo uno. Ahora me llevo este guante. Le doy con él. No pasó nada, pero... Si lo absorbo así, sí que lo hago. Ven, no te vayas, mi hijo. No te vayas. De todos modos no vas a poder hacer nada. ¿Qué le haces al Mickey? ¡Me temoriste! Tundan... ¿Qué? ¿Tundante derrotado? Ok, me están dando logros. Me están dando logros con cada cosa que... Mira, aquí hay otro bebedero. ¡Uh! Este sí saca chorrito de agua más fuerte. Cosa secreta, cosa secreta. Acabo de encontrar algo, gente. Acabo de encontrar algo secreto. Ojo que acabamos de encontrar algo secreto. Y no sé por qué no absorbe las almas, Luigi. ¿Absorbelas? ¿Luigi? ¿Qué? Pero si sí las estaba absorbiendo. ¿Qué le pasa? ¿En serio que están buggeadas las almitas, eh? ¿En serio que están buggeadísimas? Me iré de aquí. Bastante decepcionado, pero me voy. Muy decepcionado, eh. Demasiado. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Eh! Sospechoso. ¿Qué es eso? A ver, del otro lado hay otro. ¿Ahí está? ¿Qué abre esto? Dinero y más dinero. Bueno, yo estoy queriendo conseguir gemas Pero no veo gemas ya por ninguna parte Aquí hay otro bebedero Que saca un chorrito No sé por qué, pero Se las pasan sacando chorritos Una grabadora Ya Música para ponerle ritmo, eh Música para ponerle ritmo ¿Qué es esto? ¿Qué estoy escuchando exactamente? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Hay alguien aquí, mira Oh, de hecho ahí va Y uno es gema Me lo llevo, tengo al hombre gema Tengo al hombre gema Se acabó, y tengo la gema Y aparte me llevo al oro también No, me troleo Ya lo tenía el otro Y se me fue nada más Porque agarré la mendiga gema Ven para acá Este es el último Este es el último ¿Listo? Y listo Todo el oro para mí Directamente a mi propiedad A mi bolsillo A mi cuenta de banco Unas cosas inútiles en la vida Que no sirven para nada Uy Ya me partí el hocico A ver, va de nuevo Va de nuevo Si puedo Si puedo Venga Luigi Venga Luigi Tú puedes Tú puedes Enseñales que tienes condición Luigi Llevas desde el Super Mario Bros. 1 Corriendo Si puedes Luigi Yo lo sé A ver la que sigue Pues pura basura No sale más que Oh, una llave Oh, una llave Esta no sé para qué La necesito Pero la necesito para algo Eso es seguro Y ya vieron que guardan pastelitos Adentro de las caminadoras Pasteles, helados, donas Alguien no está haciendo la dieta La llave seguro es para esto, eh Sí Claro que sí Y mira que esa puerta No intenté abrirla En ningún momento Pero la llave es para esa Ok Esta zona es de yoga Un espejo Esto es un espejo A ver, aquí hay un hoyito Y por el hoyito puedo ver Una perla Y monedita O sea, creo que puedo salir al balcón Creo que lo que me están diciendo Es que puedo salir al balcón Con una puerta secreta A ver, a lo mejor tengo que desenrollar estos, eh Otro más desenrollado No, pues no era eso No, ya sé cómo es esto Creo que ya sé Creo que ya sé Lo que me están diciendo Es que los tengo que poner Como están allá O sea, si estoy en lo correcto Este va doblado En el reflejo del espejo Aparece la combinación Que debo utilizar Mira, estos dos Van extendidos Y de acá El de arriba va doblado El de abajo va bien Así Lo logré Lo he logrado Lo he logrado Descifradísimo Me siento tan profesional En este momento Como no tienen una idea, eh Con esto ya puedo salir Al balconcito Este de acá Donde hay Ay, ay, ay Ay, 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 ay A esta puerta de acá Y no, no me dejan No me dejan, ¿por qué? Porque hay algo que está haciendo ejercicio aquí Ay, joder, man Son varios, de hecho Venga, me llevo a este ¿Así? ¿Así? No, no me deja, no me deja ¡Uy! Uy, lo evadí por nada, eh Lo evadí por nadita Venga, 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 venga No me molesten, no me molesten, enanos No me molesten, mendigos enanos No vengan a molestar ¿Pero es que tienes a mi papi? No importa Tu papi se lo ganó, mira Mira cómo le doy sus buenos a tu papi Me vale tu papi Tú también te vienes conmigo, mijo Las tenemos a los A los todos A los todos, iba a decir a los cuatro Pero creo que eran más de cuatro Y podemos seguir avanzando a la siguiente puerta Oye, este lugar está más grande de lo que parece Uy, si le veo a las nalgas Ahí se me Nalguitas de fantasma No manches, no se ve nada Me voy a llevar esto de acá Y luego de acá Aquí está la llave Creo que aquí está la llave secreta Así mira Sí, claro, le tengo que cerrar a las llaves Llave uno cerrada Llave dos cerrada Llave tres cerrada Cierrale, Luigi Bravísimo Están ciegos Ellos también Ellos también estaban ciegos Venga 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 Y otro menos Ya no estando ciegos Podemos Agarrarnos aguamazos a gusto Salió otro Y le habló a sus compas Hijo de Hijos de la montonera Hijos de Venga Me llevo a este Y con este me llevo a los demás Sí, cómo no Sí, cómo no Venga Y con estos dos Me llevo a los otros Venga Tres Llevo tres Llevo tres Pesque a tres Pesque a tres Pesque a tres Tómala No manches Se me llevé a los tres Eso es nuevo para mí A ver Ahora sacamos a Gomi Luigi Se escurre por la coladera A ver si hay algo por acá Esto lo empuja No Gomi Pensé que estaba subiendo el agua Pero no, no es cierto No sube Sí a esto Lo que sí Es que de este lado Hay una Una de estas Y ya tenemos tres Tres gemas del infinito Faltan tres más Y yo seré más feliz que nada Más feliz Que nada Ya llegamos con el jefe No puedo creerlo ¿Tan rápido? Guau Bueno Estamos en la piscina Sí definitivamente Este compa es el jefe Mira El mamey le dicen Uy el mamey Me voy a esconder aquí Porque al parecer Aquí no me hace nada Pero si me asomo Para otro lado A ver Tal vez pueda detener Alguna de sus pelotas Con mis super habilidades Tomala Ponchado ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Esto qué hace? Ok Me echó agua Eso no es como que me afecte Así gran cosa No Ya sé ¿Qué hay que hacer? Mira Venimos para acá Mandaremos a Gomiluigi De este lado ¡No! Es que le echa agua Ok Ya vi ¿Qué es lo que debo de hacer? Necesito pelota Necesito ponchar Este compa A ver Ahorita que se asome Le voy a lanzar una pelota Ahí estás Entonces Ahora sí Vengo corriendo por este lado Sacamos a Gomiluigi Gomiluigi Atraviesa por acá Y Hace Lo Siguiente ¡No! Va a estar más complicado De lo que pensé Vámona Eso Venga Gomiluigi Gomiluigi Corre Gomilu Correle Gomilu Correle Gomilu Eso es Escóndete Si lo escondo aquí No le hace nada Venga 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 Lo tengo que ponchar de nuevo Poderfoco y me lo derriten Toma Eso es Gomiluigi Si puedes Si puedes Si puedes Si puedes Lo lograste Gomiluigi Eres la hostia Eres la hostia Gomiluigi Lo lograste Y creo que ahora Si viene el verdadero La verdadera pelea Esto nada más era El juego previo Pero creo que ahora Si viene la verdadera pelea Contra el jefe este Se atoró Se atoró Ahora que hago Ahora que hago exactamente Quiero que me bajo por acá Me bajo por acá Si Me bajo por aquí Le doy Pelotazo No A ver Uy No 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 Así no es A ver Pelotazo Eso Eso Ahí está Ya no tiene Ya no tiene Ya no tiene Ahora sí Toma Toma Ya se murió tan rápido Wow Esto fue muy sencillo Esto fue muy muy sencillo Bueno a ver Me costó Me costó unos segunditos Descifrarlo Como tenía que vencerlo Pero realmente fue un jefe Bastante sencillo De derrotar Tengo que decirlo Piso número 14 Ahí vamos Vente con mi Luigi Regrésate con papá Quitamos estas toallas Que eran las que nos estaban estorbando Para abrir Y esto nos lleva directo A la puerta principal Del hotel Acá mira Subimos Subimos Llegamos al elevador Rápidamente Por este ladito ¡Ájale! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Escuérdame, mendigo! ¡Tómala! ¡Eso! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que te pasa por menso? Ahí vas ¡Tómala! ¡Eso! Venga, Gomi y Luigi Trataron de jugármela Pero no No se le hizo Al dos lenguas No se le hizo Jugármela ¿Cómo se le ocurre? ¡Tá tonto! ¡Tá magia! Abrimos la puerta Del elevador Subimos al segundo Digo, al segundo Al catorceavo piso Estuvo bastante sencillo este ¡No! El mendigo gato Si es cierto Seguía vivo Y si yo ¡No manches! Ahora entiendo Por qué estaba tan sencillo esto Ahora No entiendo Por qué fue tan fácil Vencer al jefe Ahora me voy a tener Que regresar A buscar Por todo el mendigo Gimnasio Al gato Pero es que también Luigi Se le queda viendo Como menso En vez de que le suelte Un aspirador En ese momento Se le queda viendo Como tarugo Pues no Luigi En ese mismo momento Te lo macaneas Luigi Te lo macaneas Luigi ¿Qué pasa Luigi? Mario Cállate Y no le hables A tu hermano Que no te va a salvar Esta vez Ay no puede ser Ahora me tengo que regresar A buscar al mendigo gato Pero bueno Eso lo vamos a hacer En el capítulo siguiente Porque ahorita Por lo pronto Hasta aquí Vamos a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden De apoyarlo Fuertemente Con su like Y su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Estamos en nueva locación Este es el primer video Que subimos Bueno No De hecho no Técnicamente El primer video Que se sube Estando aquí Fue el anterior El de despidiendo La casa Donde nació Cylon Gamers Ese fue el primer video Así que técnicamente Si Este sería el segundo Pero bueno Se podría decir Que es el primer gameplay Que subimos Estando Aquí en el nuevo lugar Así que bueno Lo voy a ir acondicionando Poco a poco Y ya que lo tenga Listo Les voy a grabar Un video Para que vean Como está la nueva La nueva habitación Tengo que decir Que es un poquito Más grande Es un poquito Más grande Que donde yo estaba Porque donde estaba Era de 3x320 Más o menos Era una habitación Como de 3x320 Este es un poquito Más grande Ya se las mostraré En algún video Like si quieres Video de eso Déjame tu comentario Aquí en la parte de abajo Y pues nada Estaré grabando Nuevas series Volverán los streams A partir del día de mañana En Twitch Volverán los streams Para que no se los vayan A perder Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Ciao Recuerden Aquí abajo en la descripción Están todos los enlaces De mis redes sociales Incluyendo El de mi canal de Twitch Donde voy a empezar Donde voy a empezar A hacer directos Otra vez A partir del día de mañana Así que nos vemos Adiós M-m-m-m-mario M-m-m-m-mario Si lo dijo M-m-m-m-mario Mario 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 Mario